Ok, este capítulo me viene en perfecto ejemplo de por dos cosas Una, de por qué Shibuya era tan famosa, o es tan famosa el arco, como El mejor manga negro que dice que aquí mueren personajes Esa puta virginidad de retrasados mentales, ¿vale? Y porque en la actualidad es una puta mierda este manga ¿Vale? Porque está haciendo literalmente lo mismo Y la gente sigue siendo igual de retrasada ¿Vale? Tranquilo, es que ahora voy, ¿por qué? ¿Vale? Buenas, soy Toretas, me ha quedado de ver el capítulo 15, temporada 2 de Visual Kaisen Como siempre, si quieres ver mi acción, Direct on Geek En el caso de lo que habéis hecho podéis suscribir, suscribiros a los miembros Si es en el momento de descargarme el canal de la película, con otra gente aquí Os voy a preguntármela, dejar un poquito aparte del capítulo Y el mejor comentario del capítulo anterior fue Se me voy a cogerlo, pero lo vemos enseguida El de Francisco Me cago en vuestra puta abuela Francisco Cojo Cojo seca mero Uno El anime de Jutsukaisen está corriendo con Shibuya Yo pensé que al final de la temporada partiría Yuta Luego del siguiente con el manga Sería un buen final, supongo No Este gilipollas corriendo y de repente vemos a Yuta y como Uh, hay que matar a Itadori Ah, está bien Supongo No es lo que me gustaría No es lo que me gustaría Pero sí, viendo los capítulos no En la saga de Maki ni de coña Ni de coña Ah, pero ni de coña Pero bueno A ver Bueno, el capítulo viene un poco yo resumen del capítulo anterior No, y viene el capullo de Toji a reventarse a Dagon La verdad, no hace falta mucho comentar lo que aparece ¿No? Porque es ¿Hola? Dame la puta inútil de mierda Que yo sé usarla Y vemos como Toji le ve de tremenda bullaquea Al pobre del Dagon Que lo manda a tomar por culo Y pita la masacre al pobre pulpo Cútulo de mierda No Está cual Bajo el agua, lo revienta Bajo el agua, lo revienta Vuela, viene el otro, lo revienta Hasta que le marca a un Luffy, le mete un Gatoringan No Oléme los patas Y Gigi Lo mejor es que hay un momento en el cual Dagon se ha atravesado la cabeza Y quiere seguir peleando El mamón Y Toji se la pudo suda y empieza a reventarle el cráneo No Y entonces viene la escena La escena En la cual Todos están pensando que coño hacer ahora Y Toji se mueve andando tranquilamente Para luego Elipsis Esta cual Una elipsis Pero aquí no ha muerto nadie No como en manga de mierda No Una puta elipsis de mierda En el cual De repente Mi gumi está fuera No sabe cómo No sabe cómo ni por qué Y Toji también Para que luego De la nada también Como le encanta este recurso al puto inútil de Gege Aparece Don Volcanis Y instaquilea Tanto al puto don sensual presupuesto máximo Pum Lo pondré de clip ¿Vale? Esta escena Para que lo entendáis Adiós Nanami Adiós Maki Y adiós al más rápido de todos ¿Sabéis lo gracioso? Y spoiler alert Solo muere uno El viejo Nanami No está muerto Y Maki tampoco Y esto es porque Aquí mueren personajes Ha muerto este puto random de mierda Que ha salido en esta temporada Y que a nadie le importa Pero Los personajes importantes Como Nanami Y Maki No mueren ahora Bueno Maki no muere De momento Pero Nanami muere en otra escena Impactante Importante Buenarda La muerte de Nanami Es una puta gozada Está súper bien hecha Por eso es una puta muerte De verdad Pazna de vírgenes De mierda No como ¿En serio crees que Maki Ha muerto de la nada Porque patata? En un puto shonen Vírgenes hijos de la vuestra Eso es que es increíble ¿Por qué digo esto? No sé ¿Por qué será gente? Mmm Yo sigo pensando Que Goyo no está muerto ¿Vale? Me niego a creer Que ese manga Hice ese pedazo de mierda Que aún así No arreglan La pedazo de mierda Que hizo ¿Vale? Me asuda Pero es que es ridículo No en serio Lo voy a repetir Todo lo que es simple La muerte de Goyo Es la peor Puta Pedazo De mierda Que he leído En toda mi puta vida 28 años Tengo Y no he visto ¡Peor mierda! Pero bueno Esta escena Me gusta mucho por eso Porque muestra Todo lo que hace Mal Oh si Los he matado Luego no ha muerto ninguno Como Oh Shibuya es increíble Porque es realista Y mueren personajes A lo bestia Sin impacto Sin nada Mentira No hay una muerte En Shibuya Que no tenga impacto O tenga típico shonen De verdad Que los shonen También mueren personajes Pero tienen escena Joder Voy a ponerle un ejemplo Neji En Naruto Es la Única muerte En toda la guerra Ninja No También muere Si si Como en One Piece Muere gente Random Sin nombre Eso No cuenta Y tampoco me digáis Que muere el cuarto Hokage Porque ya estaba muerto Tampoco cuenta Pero al menos No revive A un muerto Revivido Con una técnica Con Black Clover Que se ha sellado Otro crimen Muy mejor Que tampoco Quiero juntarme De mierda La bestia Pero bueno Las tías Las novias De gueto No Le dan un dedos Al Y de repente Volcán Vines Se las carga Pero Tiene alguna Técnica Que no dice nada Y empieza a darle Los dedos Su cuna Despierta Y tenemos Tenemos un forzado Viene lo que pasa Con Goyo Pero no lo voy a poner Lo voy a decir O sea Lo voy a poner O sea No lo voy a poner aquí Lo voy a poner como clip También Porque es como un ¡Ah! De repente Ali ha perdido Una parte del cuerpo Fuera de escena No es puta broma Pasa No pensaba eso Así que luego Humilla a todos Y las chicas Le acaban mucho Porque le piden Con favor A A Sukuna ¿No? Que mate A A Kenyaku No Pero el problema Es que En el momento en el cual Dicen que tienen Un dedo más Pero se dirán Cuando maten a Kenyaku Le están Tal cual Le están Le están dando Como una orden No le puedes A un pavo Tal cual Así que matan A las dos chicas Enseguida A todos Me ha encantado Como se ve Como han hecho La muerte De la La primera No De la muerte No Tenemos otro tipo De muerte La muerte No Ya está Muerta Y luego tenemos La otra Que es más espectacular ¿No? Como Aprended Resident Evil Puuu Bapo Está muy guapo Y nada Volcán dice Me da igual Tú solo mata Gente Aprovecha Para 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 A A A Itadori Lo mejor Es que aquí Es lo que Vemos en el plan Por fin De Sukuna Mataré A todos En Shibuya Menos A Uno ¿Quién Será S1? Esto es un Forzado Bien Hecho ¿No? Sukuna Dejo Tener un plan Y lo va a demostrar Después Siempre Tuvo un plan Siempre Es ¿Vale? Siempre Tuvo el plan De poseer al Puto Megumi Cabrón Siempre Supongo que En este que Peleó contra él Y vio su técnica Por eso No lo mató En los capítulos Dos Porque Podría ver Insta En cualquier momento Tal cual Pero bueno Da like No